Hola, buen pastor y fieles de San Juan y San Francisco. Mi nombre es Padre Charles, del buen pastor. Bienvenido a Cristo en mi hogar. Esta semana nos preparamos para el mensaje del Evangelio de la decimocuarta semana del tiempo ordinario, una lectura del Evangelio según Marcos. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus semanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, Todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes, y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo juró a algunos enfermos, imponiéndolos las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. El Evangelio del Señor. Es increíble que a menudo nos acostumbramos a las cosas. La familiaridad genera desprecio. Es un viejo dicho que decimos en los Estados Unidos a menudo. A veces nos familiarizamos tanto con las cosas que no siempre es bueno. Siempre estamos buscando las cosas grandes, las cosas extraordinarias, y diciendo, Dios solo está en esas cosas, aunque no siempre estoy seguro de eso. Dios usa lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Pan y vino, bastante ordinario. Pero se vuelven extraordinarios. Una de las cosas con las que creo que siempre estamos desafiados es siempre buscando solo las cosas grandes. Decir, Dios está ahí. Tengamos cuidado. Creo que una buena lección para hoy es que si estas personas en la ciudad de Jesús realmente dijeron, Jesús en su humanidad, incluso si puede ser un pariente nuestro, Él sigue siendo Dios encarnado. Dios en la carne para cada uno de nosotros. Y nos manifiesta tanto su divinidad como su humanidad. Pero lo tanto, tal vez mantengamos nuestros ojos abiertos juntos para buscar a Cristo, incluso en las cosas simples. Podría ser una sonrisa de alguien, el nacimiento de un bebé, un simple agradecimiento, escribir una nota de agradecimiento a alguien, una afirmación, cortesía en el tráfico. Sea lo que sea, hay formas simples, pequeñas y ordinarias en las que podemos manifestar a Jesucristo a los demás, esperando que también podamos mantener nuestros ojos abiertos en Jesús que también se encuentra en lo ordinario. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.